Un pacto para vivir Cordera, es canción Cordera y la caravana mágica vuelven a Córdoba Sábado, 9 de septiembre, XL Abasto Ya no somos creíbles Somos increíbles Cordera y la caravana, sábado, 9 de septiembre En XL Tomo una botella y juego a la botellita Combo Anticipadas por Sistema, Eden Entradas Produce LQF Music